Parar el escándalo Y nosotros, esta tierra por derecho, herencia y justicia nos pertenece En nueve años hubo un enfrentamiento con el grupo Novoa donde prácticamente a nuestra propia gente de nuestra comunidad nos trataron como invasores en cuanto a los invasores fueron ellos Esta es una lucha contra el poder contra el poder, contra un monstruo contra un monstruo que quiere llegar a lo más alto que quiere con su poder conseguir lo que no le pertenece Muy buenas noches querido pueblo ecuatoriano Bienvenidos y atención de esposa del presidente de la república a estar envuelta en una red de tráfico de influencias en las que participan ministras ministros, directores de movimientos políticos y hasta el propio consejo del director de la judicatura Álvaro Román La suerte o la desgracia está echada para el pueblo ecuatoriano varios analistas en el tema de criminología expertos economistas de renombre mundial lo confirmaron el día de hoy ya no son buenas noticias porque un cataclismo acecha y es inminente el fondo monetario internacional y sus préstamos llenos de sangre, dolor y lágrimas que los pueblos aceptan para acabar convertidos en sus esclavos y esto es solo la punta de la llama porque lo que se viene en materia de narcotráfico y crímenes en Ecuador situando la ciudad de Durán ubicada en Guayas como la más peligrosa a nivel mundial con 44 homicidios por cada 100.000 habitantes secuestros como el pan de cada día en cada rincón de mi Ecuador mientras Novita y la bruja del 71 o Mónica se rodean de los ilustres pendejos que ni siquiera les pagan a los trabajadores del diario El Comercio comen y beben a gusto mientras las migajas de los canapés caen y van al pueblo mientras la esposa de Novoa a través de empresas fantasmas se adjudican la compra y el proyecto de construcción de varios edificios en zonas protegidas de manglares en Olón está el epicentro del reparto y negociado ¿cómo es posible que estos simios con dinero vayan a darle machete a los mangles simplemente para saciar su sed de codicia aniquilando la flora y la fauna autóctona de este ecosistema precioso de mi Ecuador pero eso no es lo más terrible en esta red figuran varios delitos como el tráfico de influencias y es que según el periodista Andrés Durán se revelan los siguientes datos que ponen al descubierto una enorme telaraña de corrupción vinculada con la empresa de la esposa de Novoa el funcionario que habría entregado la licencia a la empresa Binacín S.A. es Ronald Hernán Merino Plaza exdirector Marino Costero del MAI quien tendría un incremento patrimonial sospechoso y habría cometido el presunto delito de percurio Merino Plaza es propietario de la compañía consultora ambiental Huella Verde S.A. la que abriría un claro conflicto de interés con la función pública que desempeña ya que su empresa se dedica a consultorías socioambientales y es que un mes después de entregar la presunta licencia Balbonese en su declaración patrimonial omite declarar la compañía consultora ambiental Huella Verde otro dato llamativo es que el funcionario público tuvo un incremento sospechoso patrimonial aproximado del 25% en octubre del 2023 declaró 635 mil dólares pero dos meses después en enero del 2024 con un nuevo cargo su patrimonio se disparó a los 845 mil dólares la empresa Binacin encargada de promover un proyecto urbanístico en la zona ambiental protegida de Olón Santa Elena tendría como gerente general a la presidenta del movimiento ADN María Beatriz Heredia Binia Balbonese esposa del presidente sería accionista en esta compañía llegaron al poder para llegar a la cumbre a lo más alto de la depredación se sienten los líderes de la cadena alimenticia son intocables los novoa amenazan incluso a sus propios asambleístas como alerta la diezmera Galarza aunque su testimonio estudioso es evidente que algo pasa entre los asambleístas de ADN y el presidente novoa será que los tiene sometidos e impotentes ante cada caso de corrupción que sale a la luz cada día la fecha los señala más a ellos el laberinto de los novoa pronto saldrá a la luz en su totalidad el país quiere saber porque quién es hoy el presidente de la judicatura Álvaro Román fue en el pasado no hace mucho tiempo abogado de los novoa y es él quien quiere auspiciar el concurso para los jueces de la corte constitucional todo un negocio redondo para los contratos millonarios en las reservas protegidas de los novoa estamos ante lo evidente en varios delitos en los que están involucrados ministros y hasta el propio presidente de la judicatura si la fiscal salazar no actúa de inmediato tan solo quedará expuesto lo que es evidente fiscal salazar baila al trompo del presidente de cartón y le tiembla para darle una dosis de justicia al invasor de novita que triste querido pueblo ecuatoriano que no solo estén destruyendo la economía del ecuador ahora también atacan a las reservas protegidas condenando a un futuro insostenible de la fauna en ecuador recuerden que la verdad nos hará libres y de que soy un pésimo pero pésimo enemigo para tener para quien álvaro novoa perjudicó a sus hermanos él no le dio 7 millones de dólares como dicen él no le compró las corporaciones de la herencia de Luis Novoa sino que se trajo a su hermana incluso legisladores de la bancada de ADN le temen al presidente les toca hacer cosas que no quieren y dicen mira me dijo que si no hacía esto me iba a poner droga en el carro entonces ¿se tiene pruebas de esto que está diciendo que es severo? sí, claro el asambleísta Jonathan Parra se acercó a mí porque tuvo una actitud poco ética poco transparente hacia mí y me pidió disculpas y me dijo que el presidente le había obligado y que él es un único hijo y que la amenaza y la preocupación de él era justamente el hecho de que mencionaban que si no lo hacía le iban a poner droga en el carro y que él era único hijo y que no quería tener problemas pero que yo le entienda y de alguna manera yo le entiendo o sea, le entiendo que le hayan obligado a hacer algo que él no quería pero sí muy grave lo que nos está contando de algunos legisladores es general se cuenta en estos momentos se está reforestando el área que justamente se había instalado el día de ayer que algunos colectivos ambientalistas habitantes comuneros de la comunidad de Olón y de algunos sectores cercanos que también se han dado cita están en estos momentos realizando la reforestación reforestación del área que justamente fue talado hacia algunos días en la comunidad de Olón el interés y la intención de los habitantes siempre va a ser preservar conservar la naturaleza de ser siempre ese puente entre el bienestar de la vida silvestre y también el consumir cada uno de los productos que la naturaleza nos brinda como mencionaban por acá muchísimas personas adultas mayores habitantes de la comunidad de Olón ven en este espacio una oportunidad también de supervivencia de las familias con sus productos que aquí se pueden también realizar estamos algunos habitantes de la comunidad de Olón se está realizando en este momento la reforestación necesitamos a todos los compañeros a compartir a compartir estas acciones positivas que están desarrollando en la comunidad acá también tenemos algunos medios de comunicación les invitamos también a conectarse en pocos minutos estaremos teniendo una agenda de medios una rueda de prensa por parte de algunos actores de la comunidad y también algunos habitantes que se siguen sumando en estas horas con apoyo también logístico en todo el sector de Olón lo mencionamos parte de una pre-campaña electoral lo ha dicho el señor presidente que empezaron atacando con este tema y bueno llama la atención que están haciendo causa común unidad popular con la revolución ciudadana no hay causa común segundo lo que hay en nuestro caso es una denuncia ningún otro partido político ni personaje ha denunciado en la Fiscalía General de la Nación ninguno nosotros lo hacemos como siempre lo hemos hecho con la frente en alto y en este caso para que se investigue un posible delito de tráfico de influencias y tendrá que determinar la Fiscalía General de la Nación si tenemos o no tenemos la razón eso es tan sencillo como eso ¿por qué? no, al contrario la Constitución yo no tengo nada que ver nosotros ni a misa iremos con la Revolución Ciudadana ni a misa es más hemos denunciado a la Revolución Ciudadana durante muchos tiempos y yo creo si usted quiere aún más de que ahí lamentablemente hay dirigentes que se llevaron el país en peso pero eso no significa que el día de hoy no tengamos la responsabilidad ciudadana de denunciar a quienes están en el poder y estarían aprovechándose de estar en el poder para beneficiar a su familia para beneficiar a la Primera Dama para enriquecerse porque si esto fuese cierto aprovechan de todas las decisiones del gobierno para enriquecer sus bolsillos en detrimento no solamente de los comuneros sino del pueblo ecuatoriano eso es tan sencillo como es ¿en la construcción de este proyecto? ¿se habla también de la participación de ministros? por supuesto y tiene que ser investigada la ministra de Ambiente tiene que ser investigado el ministro de Transportes y Obras Públicas y hoy ministro de Energía y Minas tienen que ser investigado también quién dio la disposición a militares y policías para reprimir en el caso de Oloncito porque si también fuese la ministra de gobierno la señora Palencia abogada de esta empresa de la señora Balbonesi están también cometiendo un posible tráfico de influencias porque meten a los militares precisamente para perseguir a los comuneros y abrir el paso para construir el proyecto inmobiliario a mí eso me parece gravísimo y perdónenme nosotros no nos vamos a quedar callados simple y sencillamente porque hay la amenaza del presidente de la república de campaña electoral él estará pensando en la campaña electoral nosotros estamos pensando en que hay gobiernos que están cometiendo hechos por lo menos ilícitos en este país llamémosle de alguna manera antes de que la fiscalía habla una pero investigación exhaustiva expedita escandalosa con logotipos y con ya van a ver van a saltar diablos y centellas sapos y serpientes de esa fiscalía para el escándalo que se va a armar con este nuevo caso de corrupción evidente flagrante que no sé cómo van a tapar hay que estar pendientes ahora van a soltar una caja china del demonio para tapar esto van a volverlo a sacar a glass y lo van a volver a agarrar y lo van a volver a meter preso secuestrado otra vez invadiendo que van a invadir ahora ahora invadamos un hospital alguna huevada tomémonos otro canal de televisión qué mierda van a inventar ahora pues sinvergüenzas eso quiero saber es la única pregunta que me hago perdón porque me me sube la bilirrubina y uso palabras fuertes pero qué mierda van a inventarse ahora sinvergüenzas hay una omisión en el procedimiento debió hacerse la consulta evidentemente eso se presta y levanta suspicacias es natural pero yo creo que lo que debemos concentrarnos es en lo de fondo en la protección del medio ambiente por ejemplo la licencia ambiental tiene unos tiempos que están establecidos en la ley y la licencia ambiental tiene que pasar por una consulta ambiental solo la consulta ambiental toma más o menos cinco meses entonces estamos hablando de que tener una licencia ambiental puede tomar un año los registros ambientales son mucho más ágiles o lo eran hasta antes de una sentencia de la corte constitucional que fue notificada el 17 de noviembre de 2023 la corte dice que debe realizarse la consulta ambiental para registros y para licencias es decir la cuestión de fondo aquí es que este registro ambiental debió pasar por una consulta ambiental eso quiere decir que no había forma de emitirlo en menos de cinco o seis meses que probablemente ienen darnos sobre la consulta ambiental